Esos labios colores galata, me tienen loco y me están consumiendo poquito a poco Dice lo máximo Tus besos me vuelven loco Que me enamoran poco a poco Tienes sabor de agua de coco Tus labios que me enamoran poco a poco Que me curan con tus labios una dulzura Que me eleva hacia la luna cuando yo siento esa ternura Y no sé qué pasó contigo mujer Esos besos me hizo enloquecer Contigo quiero amanecer Ay mamá, contigo quiero ir contigo Ay mamá, si tus besos estoy perdido yo te daré Ternura, censura, dulzura, que yo quiero con tus besos Esos labios, tus besos me vuelven loco Esos labios, se me enamoran poco a poco Esos labios, tienes sabor de agua de coco Esos labios, se me enamoran poco a poco Yo solo quiero una vez más tus labios, yo poder besar Y así amarte mucho más Toma, dale, mueve la cintura Toma, dale, mueve la cintura Ay mami, cuanta sabrosura Ay mami, cuanta sabrosura Ven conmigo amor Más en un gluten de RD produciendo Ven conmigo amor Ay mamá, contigo quiero ir contigo Ay mamá, si tus besos estoy perdido yo te daré Ternura, censura, dulzura, que yo quiero con tus besos Esos labios, esos labios tuyos mami Me tienen loco, loco Con mucha sabrosura Tus labios quiero yo besar Y así, así poderte amar Tus labios quiero yo besar Yo quiero amarte una vez más Tus labios quiero yo besar Y el que te quiero acariciar Tus labios quiero yo besar Contigo me quiero quedar Tus labios quiero yo besar Y darte cariño con ternura Tus labios quiero yo besar Sabrosura y dulzura Que el chery, vamos allá Más en un gluten produciendo La maya Vas a saburra Uy Ay mami, esos labios carnosos Me volvieron loco Que sabroso Tecmo Y Y Y Y Y